Música Vemos en navidades, rindemos en años nuevos También a los reyes pagón, cantando amaneceremos Renace una ilusión, a llegar la Navidad Ya se ven los claros días, las trullas y algarabías Ya comienzan a sonar Vemos en navidades, rindemos en años nuevos También a los reyes pagón, cantando amaneceremos Renace una ilusión, a llegar la Navidad Ya se escuchan trovadores, con sus cánticos y tambores En todita la ciudad Vemos en navidades, rindemos en años nuevos También a los reyes pagón, cantando amaneceremos Renace una ilusión, a llegar la Navidad Renace ya la alegría, los niños con su mesía Y de lo que les traerán Cantando amaneceremos Cantando amaneceremos Cantando amaneceremos Cantando amaneceremos Cantando amaneceremos Si no me dan de bebé lloro Si no me dan de bebé lloro Cantando amaneceremos A esperarnos, santos reyes Ahora sí llegaremos Cantando amaneceremos Eh, que aquí bailamos todos Nos emborrachamos, rompemos la radio Y nos amanecemos Cantando amaneceremos Ay, lole, 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 lole Y el jibarito va por la montaña Cantando así Cantando amaneceremos Cantando amaneceremos Ahora vengo primero Amaneceremos 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 Y al igual que la gallina puede ser que salga nuevo Amaneceremos Amaneceremos Amanece y amaneció Amaneceremos 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 Amaneceremos